hola bienvenidos a este canal de dibujo soy el señor pollo y hoy seré el anfitrión de este review a la mc no se le ocurrió cómo hacer más divertido los vídeos los review y le pareció una excelente idea contratar a un pollo de plástico para este vídeo y yo también como un pollo de plástico necesito dinero para vivir aunque no sé cuánto me está pagando la mc pero bueno como sea empecemos ven esa cajota atrás de mi sensual figura pues sí hoy estaremos viendo la canvas 22 de julio la mc al fin fue noticiada por esta marca hurra por ella el guión decía que debía mencionar que habrá sorteo al final del vídeo para que no se vayan a ir ya que necesitarán la respuesta a una pregunta para poder participar además este sorteo es internacional así que no se vayan todo está malvadamente calculado por la mc yo creo en fin comencemos la caja es enorme comparándola con mi figura alta y hermosa y esbelta son como pollo y medio por tres pollos más o menos si es grande dentro de ella viene una tableta de 22 pulgadas obvio debe ser una caja grande ahora mi asistente sacará todo de la caja porque yo solo soy un simple pollo de plástico y no me pagan por abrir cajas al abrir la caja encontraremos la tarjeta de gracias por gastar tus ahorros con nosotros regrese pronto dentro viene un mensaje en inglés pero yo no terminé mis clases de duolingo espero que ustedes sí para que puedan leerlo vamos con los accesorios y todo lo demás tenemos el manual de la canvas 22 papelito que te dice donde descargar los drivers un trapito para que puedas limpiar la comida que les salpiques a la tableta por si son de los que comen en su escritorio o también puede ser una toalla para pollos de plástico es multiusos obvio el guante que no debe de faltar se los voy a modelar esperen un poquito pero miren nada más que bien me queda se adapta a mi figura se ve elegante y siento como que ya puedo dibujar aunque soy un pollo de plástico y no sé dibujar después tenemos esta caja con un cablerío de cables dentro y esas cosas mi asistente acomodará todo para una mejor apreciación y bien ahí está todo para que esa tableta de 22 pulgadas jale y prenda veamos cosa por cosa tenemos un desarmador que más adelante usaremos cuatro tornillos por si te falta uno ya tienes cuatro de repuesto he de mencionar que lo que acabo de decir es broma todos estamos 100% acuerdos en este canal y los tornillos son para el stand por favor no me cancelen es mi primer vídeo hablando en este canal después tenemos una dona de plástico en realidad es un porta pluma pero parece una dona cuando abres la dona encontrarás 2 4 5 cuánto es 10 10 puntillas de repuesto y el aro para hacer el cambio de puntillas y por si 10 no son suficientes te dan un puño más de puntillas de regalo para que dibujes como por 20 años la pluma es sin batería con una nueva tecnología venta es 3.0 para mejor estabilidad y no estabilidad económica sino para dibujar tiene función de 60 grados con 8 mil 192 niveles de presión así se ve el porta pluma con la pluma que seguramente van a perder a la semana pero se ve elegante no además es bastante resistente chequen esto resiste a ataques de pollos pero yo soy un pollo saiyajin en que estaba bien en tres cables que sólo debes conectar entre sí para crear un gran cable asistente por favor conecta todo para que puedan ver fácil y rápido una vez tienes los cables conectados entre sí te queda el enchufe de energía el cable tipo c que va conectada a la tableta el cable hdmi y usb que van conectados a tu computadora no hay pierde muy fácil les presento la canvas 22 de huyun huele a nuevo me acuerdo cuando yo olía nuevo hace mucho tiempo atrás pero esa es otra historia para otro vídeo espero que la mc me siga contratando tiene un área de trabajo de 21 puntos 5 pulgadas con una resolución de 1920 x 1080 cuenta con un protector anti deslumbrante no cuenta con botones de atajo lo cual está muy bien para aquellas personas que no suelen usar este tipo de atajos como la mc que nunca los ha usado y sólo están ahí robando espacio también viene el stand incluido gracias a dios que no lo venden por separado y simplemente debes instalarlo para eso usaremos los cuatro tornillos y el desarmador que venía de regalo detrás de la tableta exactamente donde debes de poner el stand vienen unos pequeños dibujos que te ilustran cómo debes de poner el stand para que lo pongas bien ya saben una vez puesto el stand con los cuatro tornillos bien apretaditos ya pueden poner su tableta en diferentes ángulos para poder dibujar cómodamente en el ángulo que ustedes quieran ahora unas pequeñas tomas de mí modelando a un lado de la canvas 22 me veo guapo a que sigue por favor regálame un like si piensan que me veo guapo a un lado de la pantalla si están cansados de dibujar en la tableta también pueden ver sus novelas chinas favoritas o videojuegos cuando ya no quieran estar dibujando como un pequeño descanso ya saben ahora es el turno de mi asistente la mc que dibuje algo porque yo solo soy un pollo y no sé dibujar y voy a supervisar lo que esté dibujando ella hola chicos hola chicos soy yo la mc al fin con mi voz con mi propia esencia por así decirlo intenté hacer este vídeo un poquito más divertido y por eso contraté al señor pollo para que hiciera el pequeño review la introducción de la canvas 22 y yo ya voy a estar hablando un poquito más de lo que me pareció y eso en esta parte de este vídeo me disculpo por estar haciendo tanto review de tabletas pero es que en serio chicos parece que se pusieron de acuerdo todas las marcas para decirme oye quieres hacer un review de mi tableta yo de sí está bien y cuando me di cuenta ya tenía como cuatro tabletas en camino y así pero bueno eso está de más y bueno chicos ya hablando de la tableta que el señor pollo hizo introducción al inicio de este vídeo que es la canvas 22 de julio he de decir que me ha gustado bastante este modelo porque no tiene botones a los costados o algún lado ya saben que suelen tener botones de atajo en alguna parte de la tableta ya sea por el lado izquierdo o derecho o ambos lados como la tableta con la que dibujo normalmente que tiene un montón de botones a los costados y yo la verdad no les doy un uso a esos botones y simplemente están ahí agarrando espacio en la tableta y así son como decoración y lo que me ha gustado bastante de este modelo es que no tiene botones y eso está súper genial para mí porque estoy muy acostumbrada a estar dibujando y luego tengo mi mano izquierda sobre el teclado para estar haciendo comandos y por eso me gustó mucho eso de que no tenga botones la tableta viene con un protector con una lámina anti deslumbrante para que no nos dañe tanto la vista cuando la tableta está completamente laminada esto ayuda a reducir el efecto parallax que esto lo mencioné en el review pasado creo es cuando el cursor que estamos viendo en pantalla no queda justo debajo de nuestra pluma que está arriba de la pantalla y se nota como un desfase y gracias a que está completamente laminada pues ayuda a reducir este efecto es decir que yo no noté que tuviera efecto parallax ciertamente debe de tener un poquitín de este efecto no voy a decir que no lo tiene porque yo estoy segura que si lo tiene pero no es nada notorio si es que lo tiene porque yo estuve dibujando súper cómodamente con esta tableta les contaré que mi primera tableta monitor fue de esta marca huyon que fue la gt 185 si no mal recuerdo que ya no está conmigo esta tableta por cierto y esta tableta si tenía este efecto parallax porque estamos hablando de que tres años atrás más o menos si creo que fue más o menos tres años atrás 34 más o menos hace cuatro años tuve mi primer tableta monitor el tiempo pasa bastante rápido y si esa tableta la gt 185 tenía efecto parallax pero uno se acostumbra a dibujar con lo que tiene y así después de un tiempo ya no notas tanto este efecto pero debemos de saber que mientras el tiempo avanza todo va mejorando poco a poco ahora el efecto parallax es casi nulo y realmente no se nota nadita pero si vas a comprar algo ya estás gastando dinero yo creo que si vas a buscar algo que no esté tan tan mal que digamos y esta tableta pues si no tiene ese efecto no se le nota realmente y ya y ya cambiando de cosita que decir que más tenía que decir ya se me olvidó es que no tengo un guión chicos y simplemente estoy viendo la página de la tableta en este momento para ver qué voy a decir que más que más estoy leyendo un detalle que me parece súper bueno que dice que la pantalla ya viene equipada con una tecnología avanzada de puntos cuánticos que puede filtrar eficazmente la luz azul que es dañina para nuestros ojitos lo cual nos protegerá a muchísimos de nosotros que estamos dibujando frente a un monitor a una distancia muy muy corta y nos va a evitar la fatiga visual pero no se agarren de esto y tomen sus pequeños descansos porque ya saben la vista es importante chicos lo que están viendo de fondo de pantalla es simplemente un dibujo totalmente random nada planeado y si tiene bastantes fallas pero hice lo que pude porque tenía que sacar un vídeo intenté dibujar una waifu una cara de una waifu según yo y dando pinceladas locas por aquí y por allá para intentar hacer un poquito el estilo de blog o no sé cómo se pronuncia su nombre w l o p que me encanta cómo hace la joyería y esas cosas realmente no tengo mucho que decir de la tableta simplemente me pareció una muy buena tableta tuve una buena experiencia con ella la sensación de estar dibujando con esta tableta y al estar completamente laminada se siente como si fuera un poco de papel o algo por el estilo creo que quieren darle esa sensación de tradicional que estás dibujando con papel y más o menos lo logran no se siente al 100 como que estás dibujando sobre papel pero si se siente bien porque con otras tabletas que he probado antes cuando estás haciendo cada trazo no tiene una como decirlo no se siente agradable no sientes el trazo muy fluido que digamos y no es tan satisfactorio hacer cada trazo y puedes llegar a sentir un poquito de ñañaras o no sé cómo cómo traducir esta palabra cómo se traduce ñañaras chicos que te puede dar cosita cuando estás haciendo cada trazo porque no se siente muy bien que digamos no sé si me di a entender bien pero en conclusión sólo quiero decir que con esta tableta la canvas 22 se sentía bien estar dibujando con ella los trazos fueron muy fluidos no tenía efecto parallax me gustó que no tuviera botones a los lados y poder aprovechar todo el espacio gigante y bien chicos así ha quedado esta cual fue llena de joyería según yo entre comillas tiene sus fallas social dibujo pero me gustó como quedó no se ve tan mal que digamos dibujé muy cómodamente con esta nueva tableta que tengo en mis manos la canvas 22 y de hecho creo que la voy a estar usando un tiempo más porque si me ha gustado bastante como dije no tiene botones y eso me gusta mucho en esta tableta además de que está completamente laminada y tiene un buen tamaño si quieren saber un poco más de esta tableta como información más técnica que quieran saber de este modelo les voy a dejar los links en la descripción para que puedan darle una secadita y puedan ver un poquito más de información de este modelo hola soy el señor pollo y he regresado para hablar del sorteo gracias a la mc por enseñarnos cómo dibujar con la canvas 22 ha dibujado una waifu muy guapa que fácilmente el bryan la asaltaría por toda la joyería que tiene muy guapa por cierto es mi novia pero no lo sabe huyón está patrocinando a este canal dos tabletitas h 420 x que es la que están viendo de fondo de vídeo mientras voy a hablar del sorteo es una pequeña tableta en el rango económico que te ayudará a iniciar tu aventura como dibujante si no fuera un pollo de plástico me gustaría muchísimo tenerla en mis alas vamos con la información de cómo participar por favor presten mucha atención y no se distraigan con mi belleza hay dos maneras de participar instagram y youtube lo que quiere decir que tienen dos oportunidades de poder ganar el sorteo es internacional cómo participar mediante youtube primero deben dar like a este vídeo segundo ser seguidor de este canal de la mc y ser seguidor del canal de huyón tableta les dejaremos los links al canal oficial para que puedan seguirlo en la descripción al final del vídeo y en todos lados tercero dejar un comentario respondiendo lo siguiente porque quieren ganarse la tableta de huyón h 420 x responder la pregunta para ver si vieron el vídeo qué modelo es la tableta con pantalla del review además deben agregar a su comentario el hashtag huyón tablet mc que es el que va a estar apareciendo en pantalla para que sepan cómo escribirlo y así ahora cómo participar mediante instagram la mc subirá un post del sorteo en su cuenta en sí guión bajo girl draw y ahí mismo dará las mismas instrucciones igualmente se las voy a estar diciendo en este vídeo deben dar like al post que va a subir la mc seguir la cuenta de la mc y la cuenta de huyón que estará etiquetada en ese mismo post deberán de compartir en su historia el post dejar un comentario respondiendo lo mismo que en youtube pero lo voy a volver a decir por si quedan dudas porque quieren ganarse la tableta de huyón h 420 x pregunta para ver si vieron este vídeo qué modelo es la tableta con pantalla del review que se subió en el canal de youtube y también agregar a su comentario el hashtag huyón tablet mc pueden participar en ambos sorteos o sólo en uno como ustedes quieran van a tener dos oportunidades de ganar si manejan ambas redes pero sólo pueden ganar una tableta pueden poner el mismo comentario en ambos lados tanto en youtube como en instagram no tiene que preocuparse por eso ni quebrarse tanto la cabeza sólo deben de seguir las reglas de cada lado ya sea youtube o instagram el envío es por parte de huyón por lo cual es gratis eso sí si hay algún cargo por aduana en su país ahí sí tendrían que pagarlo ustedes aunque tengo entendido que este modelo de tableta tiene un precio económico por lo cual no tendría que pagar algún cargo de aduana o impuesto si eres menor de edad pregunta a tus padres si puedes participar en este sorteo en dado caso de que el ganador sea menor de edad deberá proporcionar los datos de un adulto así que pregunten primero eso es todo cualquier cosa duda comentarios estará respondiendo en el comentario fijo que dejará la mc no tiene nada difícil de entender está súper fácil de participar no tienen que dibujar o algo por el estilo simplemente seguir unos simples pasos y ya está ya están participando eso es todo por el vídeo de hoy yo soy el señor pollo y fue un gusto estar con ustedes en este review no nos vemos no sé cuándo o tal vez nos encontramos en un waldos yanque centro comercial o lo que sea hasta pronto